¡Vamos a traer una botellita! ¡Vamos a traer una botellita! Los estudiantes más grandes, de quinto y sexto grado, en la tarde de hoy decidimos darle una batida a todos los plásticos que están alrededor del centro educativo. Es decir, iniciamos en la calle Feli Bonilla, seguimos por la calle Primera, ahora estamos en la restauración y culminaremos en la calle Toño Obrea y luego retornaremos al centro educativo. ¿Su nombre, por favor? Ángela Lórez. Muchas gracias, señor. Gracias a usted. Buenas tardes, señora. Sí, buenas tardes. ¿Cuál es el motivo que usted va con ese énfasis de alegría haciendo el trabajo por aquí, por las calles de Valverde Mao? Esta es una jornada que ha creado la escuela Paul Harris, medioambiental, para recolectar basuras, plásticos sobre todo. Usted sabe que nuestras calles están contaminadas de plástico por el hecho de que la gente no tiene la cultura de lo que es la basura. La basura nos contamina tanto a nosotros, los seres humanos, como a los árboles. Porque de nosotros respiran dióxido de carbono en los árboles, y si nosotros no enfermamos, pues ellos no van a tener nada. Entonces los moradores de esta zona son moradores que no tienen cultura de lo que es el daño ambiental. Señora profesora, su nombre, por favor. Mi nombre es Germina Cruz, soy del Comité de Medio Ambiente de la Escuela Paul Harris. Muchas gracias, señora. Ok. ¡Gracias!